Se llama el ruido y suena de esta manera. ¡Ánimo! ¡Ánimo, compa! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Tengo ganas de venida, te quiero por lo que esa noche no vas a abrir, no a la hora. No sé que antes estaba, entonces estás que alabando no se deshace. No sé que antes estaba, entonces estás que alabando, que noались. No sé que antes estaba, no se deshace. No sé que después de que nos hablo, porque si te vas a pasar, porque sé que todo quiere bien. Me sale el ruido por la jugada, porque te llevarás la boca, y no saliste, y te asomaste. Yo solo estoy hablando, usted tiene puñetas que deciden que se caiga cuando voy, voy a llamarle Que venía bastante, que venía demasiado, perfecto, increíble y que se detalle, y va a conquistar Quiero salir de los padres diferentes, quiero muy mal con los padres que ahora